Buena recuperación de Cristóforo para Uruguay. Ahora que mal parado que querió Perú innecesariamente. Viene López, está por Arquero. Ahí está Betancourt. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Uruguay! El empate de Betancourt. El empate de Rubén Betancourt, sí señor. Dos a dos Uruguay y Perú. Lo llamaban, lo querían, lo buscaban, lo necesitaban. Acá está Betancourt. Explícame cómo está parado así Perú. Es que estaba volcado en ofensiva el conjunto rojo. Pero sin balance. De mitad hacia atrás. Lo aprovechó Uruguay. Puso a los dos delanteros mano a mano contra el fondo. Y lo fusiló al arquero Campos. Que desvió hacia la izquierda.